Bueno chicos, estamos en un nuevo vídeo y voy a reaccionar al evento de Fortnite Básicamente no lo estoy haciendo en directo porque me lo he perdido, ¿vale? O sea, yo he entrado a las 8, que es a la hora que había que entrar Pero ha habido un error que a muchos youtubers les ha pasado también Y es que no han podido entrar porque el matchmaking se había deshabilitado O sea, algo muy extraño que había ocurrido Y pues me lo he perdido básicamente Así que lo que voy a hacer chicos es meterme en Twitter, ¿vale? Iba a decir en Facebook Me voy a meter en Twitter que es donde estoy ahora mismo Y he buscado cositas, ¿vale? Todavía no he visto el evento Así que voy a reaccionar básicamente al evento Pero sin estar en él, ¿vale? Así que venga, vamos a ver algunas cosillas Por ejemplo, aquí tenemos un vídeo Voy a ir haciendo cortes porque algunas cosas no son vídeos, ¿vale? Por ejemplo, esto es un vídeo, sí Vamos a ver este vídeo chicos, que creo que es el del evento Y voy a reaccionar, ¿vale? O sea, a ver lo que ocurre Lo único malo es que se ve muy mal Porque en Twitter cuando tú haces grande la imagen ¿Veis? Como la estáis viendo ahora mismo Se ve borroso Pero bueno, va La idea es ver el evento Atentos Vale ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es eso? ¿Eso es el rey? ¿En serio? Espera un momento que me estoy emocionando ¿Y por qué sale ahí, tío? En plan gigante ¿Lo estáis viendo? ¿Y va a lanzar una especie de rayo o algo? ¿Os imagináis que dan un rayo? De momento me estoy emocionando, chicos Está un poquito alto el audio Pero bueno, eso es porque lo escuse yo Luego lo bajaré ¡Estoy alucinando, tío! ¿Qué dices? ¡Mira la tormenta! Espera un momento ¿Va a convertir todo en tormenta? ¿Cómo pasó? ¡Mira, mira, mira el mapa! ¿Habéis visto el mapa? El mapa se ha llenado de hielo, tío ¿Qué dices? No me lo puedo creer, imagina ¿En serio? Y encima hay niebla ¿Eso es niebla, tío? Me he quedado, o sea Me quedo con ganas de ver más Vale Hemos visto Vale, o sea Que el mapa va a estar nevado Dios Voy a volver a jugar, tío Voy a volver a viciar Llevo un día sin jugar O sea, dos días sin jugar Porque me estoy pasando el Assassin's Odyssey Estoy bastante viciado al Assassin's Pero, tío Si estoy viendo estas cosas Me emociono otra vez, eh Es que me emociono mucho, tío A ver Vamos a bajar un poquito el audio Porque creo que se escucha un poquito fuerte Y... A ver Aquí hay gente también Que lo ha visto en directo Fijaos Mira, mira, mira Están viéndolo desde esta parte de aquí Vale, vale, vale ¡Oh, Dios! Se les ha levantado al lado Hostia, chaval Esta peña lo ha visto de cerca, eh Mejor O sea, más épico, chaval Y ahora Es lo que va a hacer Lo de la tormenta Y se les va a ver Como viene ¿Y por qué se va? ¿Por qué se va? Que no te va a hacer nada Tranquilo Ese chaval se pira por si acaso Le pega una leche Que es que en verdad Yo también me iría, chaval Parece que te va a pegar una hostia El bicho, eh Mira, 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 mira ¡Oh, qué guapo, tío! Me lo he perdido, chicos Ojalá hubiera estado ahí en directo Y he estado en directo En todos los eventos del Fortnite Pero justamente en este Pues ha habido un error Y... Pues no he podido estar Pero no por mí, eh No ha habido un error mío Yo me he metido, chicos A la hora de siempre Como siempre Y tenía preparado lo de grabar Ha sido simplemente que Fortnite no ha aguantado los servidores Y... Se les ha caído Todos los servidores Y la búsqueda del... De la... Pues la búsqueda del matchmaking ¿Sabes lo que es el matchmaking? Es lo que te hace buscar gente Entonces hay muchos youtubers Que les ha pasado lo mismo Por ejemplo A TheGrefg le ha pasado lo mismo Porque lo he visto También a Alpha Le ha pasado lo mismo Y a Willy creo que no Luego veré la reacción de Willy Que quiero ver cómo reacciona A todo esto Porque esto es muy épico, chicos Mola un montón Lo que sí que he visto por aquí Es que han puesto... Mira, aquí está el modo cinemático Como se ve como el... El rey hielo Yo lo llamo el rey hielo Rompe... La esfera Qué guapo, tío Me llega un WhatsApp ahí Venga, va, venga Todo random en este vídeo Venga, el caso Fijaos a lo que me refería, chicos Han puesto también Esto de aquí Que es misiones Para conseguir Ese pedazo de A la delta, tío De un trineo fantasmal O sea Un trineo en plan maligno Mola mucho, ¿eh? Esto lo voy a conseguir Yo voy a darle caña Y vamos a... A desbloquear todo esto Más las misiones de siempre, ¿vale? O sea, yo siempre que me... Que comienza una nueva temporada, chicos Lo que hago siempre, siempre Es conseguir el 100% De todos los objetos Y llegar al nivel 100, ¿vale? Que es lo máximo Siempre, ¿vale? Luego tenemos aquí Que esto es lo que han puesto, ¿vale? O sea, ahora han vuelto Los... Los zombies Pero en vez de zombies Como los del antiguo evento Han puesto zombies de hielo Y eso está súper guapo, chicos Vamos a buscar el vídeo De Ninja Que creo que por aquí Hay gente reaccionando Al evento Y todos los chavales ahí gritando En una especie de... Cibercafé De esos que ponen un montón de PCs El caso es que... A ver... Creo que he puesto por aquí... Mira, el de Grefg ahí bebiendo ¡Ja, ja! Él se ha perdió el evento, tío Es una putada Porque tenía muchísima gente Que lo estaba viendo, ¿eh? Eso es cierto Pero bueno, va Seguramente habrá reaccionado a él, ¿no? En algún vídeo también Y ya está No pasa nada Vamos a ver Vamos a subir, subir, subir Que creo que he visto por aquí Pasa que no he visto nada Porque estoy haciendo cortecitos en el vídeo Para que... Para no spamearme cosas Aunque ya lo he visto, ¿vale? Y creo que he visto el de Ninja por aquí Pero todavía no lo he visto Voy a ver su reacción Quiero ver la reacción de Ninja, tío ¿Por qué? Porque sí Porque me gusta bastante, básicamente ¿Dónde está Ninja, tío? Ninja lo he visto yo antes Pero no sé dónde está Igual está en donde pone inicio Seguramente El caso, chicos Se vuelven... O sea, se vienen... Se vienen otra vez... Jo, tío Pokémon ha reaccionado también al evento Porque como haya reaccionado me muero Mira, él también Mitty Vale, vale, vale Sí, sí, sí Dios, él también está reaccionado Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo A ver, a ver, a ver Sé un poquito más, chicos Porque es de Twitter, ¿eh? Lo siento Es que lo estoy viendo en plan resumido, ¿vale? Mira, mira, mira Creo que ese es el de Ninja Sí, ahí estaba Ninja Fijaos Estaban los dos ahí Y es cuando lo han visto, tío Y está guapo Fijaos en la onda Esta peña lo ha visto mejor Porque lo han visto desde el aire, ¿vale? Ese es el truquito Eso es lo que yo pensaba hacer Verlo desde el aire Porque, chicos Cuando hay un evento en este juego Lo mejor de todo Es siempre verlo desde el aire, ¿vale? Siempre tiraros con el avión O sea, con el autobús Y siempre quedaros arriba Nunca bajéis abajo Porque en primer lugar Os pueden matar Fijaos en el mapa, tío ¡Lol! En tiempo real Se ha puesto todo en hielo En tiempo real, tío Normal que se les cuelgo De los servidores ¿Dónde van esta gente? O sea, era normal La próxima ya habrá aprendido Y ya no les ocurrirá más seguramente Pero bueno Mucha gente diciendo Que los huevos de dragón Habían eclosionado Que va, que va, que va, chicos Los huevos de dragón Seguramente serán Para el final de la temporada Seguramente serán Para cuando rompa Dentro de 40 días La temporada Saldrán los dragones Y seguramente será Como una especie de montura O vete a saber Para la siguiente temporada En plan Juego de Tronos Esto se está pareciendo Cada vez más a Juego de Tronos Solo digo eso Pero bueno Así que nada, chicos Vamos a ir dejando el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Chao, chao